Rapidito en el final, los últimos minutitos se los dedicamos a los chicos que están en Brasil, de allí. Nolo Sánchez, te vemos, te escuchamos. Adelante, buen día. A ver, ahí te estamos viendo perfectamente. Adelante, Nolo. ¿Qué tal, Lagarto? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Estamos aquí, cerquita de las 12. Ya estamos en el Maracaná, porque vamos a estar casi toda la tarde aquí para enviarle material a todos los noticieros, dentro de un ratito también en vivo para Noticiero 12, contando todo lo que está ocurriendo aquí a los alrededores de este mítico estadio que fue inaugurado en 1950 y ya conocemos toda la historia del Maracanazo. Pero lo que queremos contar básicamente es que Argentina va a debutar en el Mundial, en el Maracaná, nada más y nada menos que ante Bosnia. Lagarto, te cuento, la gente anda acá rondeando el Maracaná, dando vueltas, claro, todos tratando de buscar alguna entrada, tratando de conseguir esa entrada que se está haciendo rogar y mucho. Argentinos de todas las provincias, ya estuvimos con gente de Buenos Aires, con gente de Córdoba, con gente de Santa Fe, también con mendocinos, que claro, cuando nos ven, nos escuchan que somos argentinos, vienen y nos preguntan, chicos, ¿ustedes saben cómo podríamos comprar una entrada? ¿Qué podríamos hacer para tener una, para poder venir el domingo a ver el partido? La verdad que no tenemos la respuesta para eso, pero sí le podemos contar a todos ustedes que hay mucha gente interesada con poder entrar al Maracaná para ver el partido del domingo entre Argentina y Bosnia. Partido que va a ser la inauguración oficial de ese estadio, porque hasta ahora no se ha usado oficialmente por los puntos en ningún partido. Sí estuvo el acto protocolar del Maracaná cuando lo terminaron las obras de remodelación, pero por los puntos, por los puntos, el primer equipo que va a utilizar el Maracaná es la selección argentina el próximo domingo, a las 19, cuando juegue frente a Bosnia por el primer partido, el seleccionado de Isabela, aquí en la Copa del Mundo. Mucha, mucha expectativa de argentinos, mucha expectativa de los colombianos sobre todo y también de los brasileños, los brasileños que empezaron ayer con un sustito, pero que después, que después supieron y valoraron la victoria ante Croacia. Argentina, Argentina es el país preferido para los brasileños. Los brasileños, al que le preguntás, un candidato, salvo aquel que se mete en la peleadita de Brasil-Argentina, al que le preguntás, te dice, final, la de Argentina-Alemania, Argentina-Italia, entre otros, pero siempre Argentina y no poniéndolo a Brasil como uno de los candidatos sin llegar a la final de la Copa del Mundo. Bueno, Nolo, muchísimas gracias, te vemos y te escuchamos en un ratito, ampliando todo el informe en vivo y en directo para Noticiero 12. Un abrazo, felicitaciones para ustedes, llegan maravillosamente bien aquí a la Argentina. Un abrazo, que lo disfruten y que trabajen mucho también. Chao, hasta luego. Bueno, chao a los chicos, nos estamos yendo. Chao.